Pensamientos bíblicos, serie reflexión La ira es el enojo incontrolable que no da cabida a nada más que a manifestarlo de cualquier forma, sin que importen las consecuencias. Y esto está pasando en la sociedad. Vivimos en un mundo donde por todos lados observamos la furia que se convierte en muertes, violaciones y asesinatos. ¿Qué debe entender el cristiano a este respecto? Primero, el libro de Proverbios nos da tres informaciones vitales que hay que entender con respecto a la ira. 1. La ira está unida a la necedad. Proverbios 12.16 2. La ira lleva en sí misma un castigo y dolor para el que la practica. Proverbios 19.19 Y 3. La ira cuando se manifiesta lo que busca es destruir completamente a la persona hacia donde se está enfocando. Proverbios 27.4 Ahora, la Biblia también nos ayuda y nos enseña cuáles son las tres principales causas que hacen que una persona esté viviendo en ira. 1. Números 24.10 Balak siente ira porque no puede maldecir a Israel. Así que la ira es consecuencia de una frustración personal por no lograr tener lo que deseamos. Aunque eso que deseamos es ajeno a la voluntad de Dios. 2. Primera de Samuel capítulo 20 versículos 30 y 31 El rey Saúl siente ira por su hijo porque ama a David a quien Saúl cree su enemigo. Así que la ira entonces es consecuencia de la envidia y esa envidia nace por mi incapacidad de superar mi mediocridad. Y 3. Esther capítulo 3 versículos 5 y 6 Amán descarga su ira por la falta de reconocimiento idolátrico hacia su persona y su ira la dirige hacia el pueblo de Dios. La ira entonces es consecuencia de no recibir lo que creemos que merecemos, aun cuando en la realidad no lo merecemos. Ahora, ¿qué hacer si la ira ya está presente en nuestra vida? Lo primero es que tenemos que encontrar cuál es la fuente de nuestra ira. ¿Qué es lo que le está provocando? Después tenemos que imitar el ejemplo de Cristo. Él fue rechazado desde su nacimiento, Lucas 2.7. Sus milagros propiciaron repudio, Mateo 8.34 Durante su muerte, sus cercanos amigos prefirieron la distancia del anonimato a la cercanía del compromiso, Lucas 23.49 Su resurrección fue tomada con incredulidad, Mateo 28.17 Y todo esto, Cristo lo dejó atrás. ¿Cómo? Perdonando. El perdón es la cura para cualquier clase de ira. El enojo. El enojo forma parte de las emociones. Ayuda a la definición de nuestra personalidad y al reforzamiento de nuestros principios morales. Pero, por ningún motivo debo permitir que el enojo tome el control de mis sentimientos y de mi razón. Recuerda, constantemente subimos nuevos materiales a este canal. Suscríbete y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo material para ti. Tú puedes tomar el control de tu ira. Aprende a dominar tu ira. Porque recuerda, la ira es el gran destructor de tu capacidad de amar interior. Mientras vivas en ira, no podrás estar en paz con nadie. Y lo que es peor, no podrás estar en paz contigo mismo.